... ... ... Hey man, ¿cómo están? Espero que estén ultra bien Yo soy Leo Stretch y bienvenidos a un nuevo video Hace unos cuantos días hicimos una dinámica en Twitter para que ustedes nos mandaran las preguntas que les gustaría saber de Andy y de mi porque él es el el nuevo editar el nuevo editar, el nuevo editar del canal entonces vamos a responder unas cuantas de sus preguntas, solo elegimos 7 porque nos gusta a Ross, pero a todos y a todas las que mandaron sus preguntas ¿Qué quieres decir antes de empezar? No sé, muchas gracias a toda la manada, como me han recibido bien me siento querido y pues muchas gracias a todos y vamos a empezar con esto de las preguntas, ¿no? ¿O qué? Bah! ¿Qué fue lo primero que pensaron el uno del otro cuando se conocieron? Es una... es... yo ya lo he contado, bueno, no en el canal pero yo lo he hablado mucho con mucha gente a este güey yo no lo conocía el... yo lo conocí en mi escuela en la universidad, yo no lo conocía y el güey llegó así de no de nada y me pegó el peso y así como, ¿qué puedo con este pendejo? o sea, no lo conozco y llega a tocarme los senos ahí va de mi privacidad a manosear mi cuerpo mi bello cuerpo, güey yo lo que tengo que decir al respecto es que no sé por qué pero... siempre... bueno, obviamente vato o sea, no sé por qué tengo esa confianza de llegar y decir como ¿qué pedo, güey? y le pillas con la tetilla no sé, es algo que hago como desde la prepa pero lo primero que yo pensé cuando lo conocí primero que eres mamá, güey porque no vio vivir qué bueno que quedó, güey te detuviste, güey yo también llegué a ser vlogger o sea, ni intenten buscar videos porque ya no existen y yo en ese tiempo quise buscar vloggers para yo darme una idea de lo que quería hacer y me acuerdo que una vez vi un güey que era stretchy y me acuerdo que había un tutorial no sé, culturales y un día, pues yo entré allá a la universidad y vi un bro de aquí, no, es ese güey yo poco conozco, lo he visto de algún lado lo he visto de algún lado y ya un día le dije, güey, la neta creo que una vez te vio en un video y ya, así nos conocimos ah, es verdad, no, pero ahí me habías tocado el pezón antes, güey o sea, lo de la tetilla fue antes bueno, si fuera una peda, pues espero que... no, 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 fue en la escuela, güey no, no, fue en la escuela, güey fue en la estuma, güey sí, eh, sí esto que tú dices ya fue después, güey siempre fue en la de... en una reunión sí, o sea, siempre se los agarraba y todavía lo hace, pero ahorita pues ya, obviamente ya no hay pedo, güey ya lo siento en cariño pero sí, al principio lo que sentí fue así como, este güey o es homosexual, güey, es muy confianzudo no me agrada la gente que es muy confianzuda luego, güey ¿sabes? los homosexuales yo no tengo ningún problema con con las personas yo quiero aclararlo porque se pudo malinterpretar porque dije que me cagaban a mí no me gusta mucho la gente que es tan confianzuda tan rápido es por eso que me saqué de pedo y pensé que no me caía bien pero realmente me caía espectacularmente que yo lo que no sé y nuestro camarógrafo está haciendo su su mano en el cine de arte de echarle humo a la cámara por si en algún momento ven no pongan, se veía borroso está haciendo eso ¿Quién sabe más del otro? película, banda, color favorito y comida favorita oye, estoy casi seguro que tú sabes más de mí no sé a ver, vamos por partes, güey película Tony Darko Scott Perry, güey estuvo bien, los dos estuvieron bien creo que sí, sí, sí la O banda Britney the Horizon sí güey, vamos bien vamos bien, güey ¿Color? esta, esta está difícil, güey estoy seguro que no me vas a tirar, güey el tuyo debe ser... el azul no a ver, güey, sí estaba difícil sí, güey, sí estaba difícil ¿el tuyo es el rojo? no es el azul no el negro, güey el negro, güey que está bien que está bien bueno eh, nada más, nada más y cuadrilleros más nada, quiero explicarles que atrás de la cámara hay un güey de 14 años que está haciendo chistes de la secundaria pero, pero, ustedes, ustedes disfrutenlo y por último, comida favorita ¿ya es la última? no, o sea, la última de esta pregunta ah, güey ¿cuál es mi comida favorita? no sabes su nombre, güey esperen, estoy recordando creo, bueno ya te voy a decir que esto es el sushi no ¿no? ¿la tuya es el sushi? no es o creo que son los tacos o la lasaña pero los tacos de qué? de pastor o sea, ¿te gusta más la lasaña que los tacos de guisado, por ejemplo? yo no soy fan de los tacos de guisado los de canasta no sé no sé yo creo que sí, la lasaña yo creo que tenemos que los de canasta ¿sí? ¿sí? ¿alias una lasaña con tacos de canasta en vez de carne? ¿sí? 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 ya saben? por si no quieren invitar algo ¿qué es lo más fácil y lo más difícil de trabajar juntos? lo más fácil yo creo que es que es de mis mejores amigos y eso facilita mucho las cosas y difícil como apenas estamos empezando a trabajar juntos a veces no logramos comprender muy bien lo que queremos bueno o sea más bien a veces es difícil y luego le transmita exactamente lo que quiero en un video por ejemplo pero bueno después nos estamos acostumbrando a trabajar juntos y va bien lo más fácil para mí es es lo mismo o sea que ves de mis mejores amigos y pues está súper cagado trabajar juntos wey lo difícil wey es que puta wey si nunca podemos grabar llevamos mucho tiempo queriendo grabar y pues se queda dormido sí a veces a veces él como tiene un periodo menstrual que viene cada mes se molesta y se enoja allá atrás de la cámara será si se escucha un chasquido suscribio con mi idea entonces esa es esa es la respuesta también a veces y se la le dice y ya no quiere venir y a veces yo me quedo dormido es verdad que es lo más difícil que te ha costado poner en los videos de LeoStretch Esa es para ti Si También la puedes poner Si que la puedes contestar Si quieres Esto es lo más difícil Que te hagas Lo más difícil que he hecho Es uno que hice Con varias amigas De mi escuela Bueno, tú las conoces Porque me costó Un huevo, güey Y bueno Ojalá hubieran visto Lo que hizo La persona detrás De la cámara En este momento Nada más les digo Que es como un güey De 14 años Entonces imagínense Lo que hizo Bueno Unas chicas De mi escuela Y me costó Un chingo de huevos Editarlo Porque en esa época Mi compu estaba Fallando un chingo Entonces cada vez Que editaba un minuto O menos Se trababa Y nada más Lo guardaba como la mitad O sea, tuve que editarlo De 30 segundos En 30 segundos Y lo duraba un chingo Y terminó dando Como 17 minutos Aún así, güey O algo así Eso ha sido lo más cabrón Yo Bueno, no difícil Pero si se dan cuenta En la primera parte De qué prefieres Conmigo y conmigo Salen unos detallitos Unos cuadritos Con las redes sociales De cada uno No es difícil Es solamente como Muy laborioso Keyframe 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 Y eso Y eso Pero es que va muy bonito Sí, me gustó También Es muy bello Sí Y pues No sé Creo que lo más Difícil que me ha gustado poner ¿Cuál es la canción Que defina su amistad? Puto de Madotón Le repito Le repito que tenemos A un hombre Bueno, a un hombre Un muchacho De 14 años Metido en el cuerpo De un güey como de 32 Es real, güey Cuando lo conozcan Lo van a entender Estos chistes tan legales Pero cuando lo vean Frente a cámara Lo estoy tratando de convencer Por favor pongan Vladimir Sale en cámara Sí, sí, sí Háganlo Y a lo mejor Pronto lo convencemos Porque Canción que defina su amistad Ah Yo me acuerdo mucho Y ahora sí Hablando en serio Que Andrés No sé por qué Un tiempo no tenía Estéreo en su coche ¿Te rotaron? Sí, rotaron mi coche Robaron su coche Porque vivimos en la ciudad de México Bienvenidos De México Y se robaron mi estéreo Y se robaron su estéreo Entonces Muchas veces Él me hace el favor De llevar a mi casa O íbamos a comer O algo así Y no tenía Música en su coche Y una vez Compró unas mocinitas Así chiquitas Porque él es de gustos exquisitos Entonces Puso Puso en una canción De Tony Van Pilots Que se llama Car Radio Y esa canción Fue la primera rola Que yo escuchaba De ese grupito Después de La que es muy famosa Stray Start Stray Start Ajá Yo no conocía ese grupo Entonces me gustó Y Andrés me dijo Güey Es que es mi canción Porque dice que robaron El baño de mi coche Y fue muy gracioso Entonces creo que Esa es la canción Que De mi La amistad De mi parte Porque me acuerdo Mucho de él Yo creo que La canción Que difiere a nuestra amistad Porque desde el momento Que traje esta canción A este grupo social Se vuelve un hit Y se vuelve un fiasco Y esa canción Se llama Don Quijote Marihuana Ah es verdad Y es de brujería Es verdad Es verdad Güey Sí ¿Por qué canta tan genial? Ah qué bonito Es que para los que no sepan Ambos tenemos bandas Él toca una banda Que se llama Kill Don't Tell Y es de una que se llama Sticky Muy bien Está la parera de Sticky De hecho es un tipo Muy chingón En la banda De él toca metalcore Nosotros tocamos Una combinación rara De muchos géneros Deberían buscarnos Y escucharnos Siempre ya hemos hablado Buenas veces de esto creo Pero de todas maneras En la descripción Están los links Al Facebook De cada banda Para que los escuchen Pues por qué cantamos Tan genial Pues gracias Porque sí ¿Cuándo a Guadalajara? Ya pronto O sea Yo dije que iba a ir Este año No pude Por diversos motivos Pero El próximo año A huevo tengo que ir Y si no De todos modos Es posible que estemos Preparando una sorpresa Musical Por allá en Guadalajara Muy pronto Muchas gracias Una vez más Por estar aquí Una vez más Muchas gracias Y aquí se escuchan aplausos Que nos estamos escuchando En este momento Muy bien Muy bien Bravo Si les gustó el video No olviden darle like O su manita arriba Si no manita abajo Porque si yo sé que les está gustando Y yo no les está gustando Este canal Y eso para mí Y para Andy es importante ¿No? Es muy importante Y aquí pueden Vernos en Twitter De Facebook Y de Instagram Para que veas Y nos sigas Y si te gustó Pues de verdad Sería muy chido Que te suscribas Así es Que se suscriban Y compartan con tus amigos Es bien importante También les dejamos aquí Las Cuentas De nuestras bandas Para que las chequen Y Ajá Que sigan ¿Qué tal? Y pues nada Muchas gracias por estar aquí ¡Chau!